En tu música me pegué Ahí tienes ese Sí, ahí la onda reggae Que justo como hablábamos Con el look que ahí te quedas Sí, siempre estuvo en mí Tengo que agradecerle Ahora sí a Gonzalito Que fue el que me dijo Pero si está ahí tú lo tienes que reventarlo más Porque eso es algo tuyo Y yo siempre lo he tenido ahí Yo soy muy de escuchar reggae toda mi vida Siempre está en mí Esa alma Entonces como te digo Yo soy cantante Yo puedo cantar de diferentes géneros Por así decirlo Pero creo que el reggae Te siente más cómodo haciendo reggae Es lo que me sale Es como lo que sale de mí Es lo que me sale del alma sin querer Bro, me mencionas a Gonzalo ¿Cómo es que se conocen como Gonzalo Genes? ¿Cómo es que llegan a conocerse? Bueno, primero el acercamiento fue por Once Por mi hermano Porque tenemos en común a Blast Que es como Estamos produciendo ahorita la música No importa Y Blast ya había producido a Gonzalo Ellos ya se conocían Ya eran patas Y la cosa es que Gonzalo le debía Para los arreglos que tenía Gonzalo le debía un tema A Blast Entonces Blast Dice Oye Gonzalo me debe un tema Porque ellos hacían arreglos por pistas Y qué sé yo Entre comillas Entonces Gonzalo me va a dar un tema ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo haces? Once Me falta un gran tanto No sé qué Fue algo así Como que se me ocurrió a Blast Juntar a Once Por separado De Once y Dre Con Gonzalo En el momento Nosotros igual siempre Aparte de que trabajamos juntos Cada uno pues tiene su vida Y está avanzando por su lado Y en el momento fue como A mí me tomó como una sorpresa muy chévere Fue como que Man, yo qué loco con Gonzalo Sí sabía quién era Gonzalo Y salió el tema Fue una bomba Fue increíble Y después de eso Gonzalo y Once Se hacen patas Y Once le dice Oye, tienes que escuchar a mi hermano Él no nos había escuchado mucho Y le enseñó una maqueta de No quiero saber de ti Y yo le metí al final esa parte De monte Y cuando Gonzalo escuche mi parte Bueno, eso es lo que me cuenta Mi hermano Alto Gave Me mandó como que Escribió por Whatsapp Me dijo Le enseñé tu parte a Gonzalo Y le ha gustado un montón Dice que Que se mete Que hay que hacerlo Guau Entonces Bien Dijimos Ya, vamos a meterlo Y luego de eso Conocí yo a Gonzalo Y bueno, nos tomamos patas Las chelitas La parrilla La música Fluyeron pues temas Y cosas así Y ahí estamos Ahí seguimos trabajando De hecho O sea, no quiero saber de ti Inicialmente Eso era Once y Dre Nada más Exacto Era Once y Dre Y han salido varios temas Que eran Once y Dre Pero dijimos Vamos a meter acá a Gonzalo Luego mi hermano ha hecho temas Solo con Gonzalo Yo también he hecho temas Solo con Gonzalo Malamía Ya salió gente Vayan a escuchar Malamía Es un montón gente Gracias hermano Y sí Es un poco chévere La historia también De ese tema Porque Claro Ya se habían juntado Once y Gonzalo Ya habíamos grabado Once y Dre y Gonzalo Pero faltaba Dre y Gonzalo Y había una especie De expectativa Sobre todo Creo que de mi parte Con respecto a eso Y yo decía Ahora es mi momento Entonces tengo que hacer Un temón Con Gonzalo Y me desperté Ya habíamos pactado Nos juntábamos Medio día en casa Con nosotros Me despierto Mis cosas Me meto un toque Hermano De Sos Creo no sé Que cosa Era unos diamantes La cosa es que me voy Voladazo en el taxi Y cuando llegué a la puerta De Gonzalo Tenía tanta ansiedad Por lo que íbamos a hacer Que me vi en una palia Ni cagán Me vi en una palia Antes de hacer el tema Justo antes De subir a su edificio Me vi en una palia Terrible Casi me muero En serio Porque para subir al estudio Gonzalo Tienes que subir como 6 pisos Y mi mano No tienes idea Subir los 6 pisos Con la palia Fue como Fue como Estar subiendo al cielo Realmente Porque yo sentí Que mi corazón Ya no podía más Yo creo que no podía respirar Y era No estoy llegando Como en el cuarto Quinto escalón A punto de llegar Ya a su puerta Porque estoy muy bien En el último piso Puta Veo una imagen Del señor de los milagros No sabía que hacer Yo ya todo borroso Y la agarré Pero he llegado a la puerta Y Gonzalo Y Gonzalo Me ha abierto Y me ha visto Con un cuadro de Dios Todo palio Y yo Me estoy muriendo Y Gonzalo ¿Qué te pasó? 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 Me tiré en el piso Como la imagen de Dios Por hacer el video Estaba así como Todo chorreado Quisimos Quisimos un poco Emular Lo que fue realmente Ese trip Porque fue Tan loco Como él Me asiste Porque Gonzalo Recién Básicamente Recién nos conocíamos Y el loco Me ve así muriendo Y no se asusta Me ayuda a mantener la calma Porque yo le llamo A una ambulancia Llama a mi hermano Esta vez sí Me estoy muriendo Luego me controlé Estoy sinceramente Me controlé un montón Me fui Nos fuimos a comer Me acuerdo que Se portó increíble Gonzalo Era como que Mi mejor amigo En ese momento Se portó muy bien Me ayudó A pasar el momento Pasaron horas Estábamos todo el día Al final Nunca hicimos No hicimos el tema Llevan como las 6 7 de la tarde La cosa es que Me quedaba dormido En su sillón Y como a las 10 Así Me habré despertado Y se había Quedado pegado Haciendo una maqueta Con unos acordes Que por ahí Habían fluido Lo poco se había descargado Unos planes La cosa es que Me despierto Y escucho la pista De mala mía Recién Y así durmiendo Lo primero que hice fue O sea Esa nota Así me salió Y volteó Y me dijo ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? Yo no sé La solera Graba, graba, graba Graba, graba Graba esa guada Graba esa guada Como con ese aire Que tiene bien Porque siento Eso en la canción Tiene un aura El tema Desde el comienzo Un feeling especial Y bueno Después de eso Cuando Gonzalo Empezó a meterle Sus barras Ya fue como Que bro Eso es un temón Y duraba Como lo poco que dura Entonces Había la adjunctiva Si lo seguíamos Si se quedaba ahí O qué La cosa es que decidimos No darle mucha vuelta Y matarlo Con esa energía Que fue desde el comienzo Con la que se creó Esa canción Mala mía Fue por una pálida Sí, sí, sí Tengo que admitirlo Eso va a ser La portada Del video En el video Queríamos un poco emular Gonzalo quería Que yo salga Así muriéndome Realmente sin polo Pero me sentí Un poquito más cool Y solamente salí Como un cara de muerto Mirándole al cielo O sea ¿Te grabaron ese momento Que estás esperando? No, no Ah, ya, ya Después cuando grabamos El videoclip Dijimos Hay que tratar de emularlo De alguna manera ¿No? Tratar de emular Esa energía Ah, no te metiste a otros ya No, ya Eso y me curió un ratito Con los diamantes Fue que Tranquilo Volví Volví a las flores Volví a las flores Qué locura Flores y rosas Nada más Crítico de lo que me gustó Pero… No, ya no me gustó